¡Suscríbete al canal! Voy a armar una con ustedes y bueno, lo más importante es que ya pintamos el cuarto oscuro, hicimos las ranuras y con palitos de madera, que me ayudé y les estaré compartiendo ahorita unas fotos, pues hice el interior para el soporte del cartucho que va a tener el papel fotosintético y algo de lo que me percate es de que esta tapa aún tiene entradas de luz, entonces, una característica muy importante de las cámaras caseras es que deben de estar completamente selladas porque como les digo, esta es una representación de un cuarto oscuro, entonces, bueno pues voy a seguir armándola, yo creo que voy a hacer una extensión de papel por todos los lados para que cierre completamente y después de eso les voy a volver a grabar para ver como la voy a decorar y así por fuera, pero pues básicamente ya está casi armada, hoy es domingo, el martes les estaré compartiendo como funciona y voy a hacer una prueba ahí en el cuarto oscuro real, con ya papel fotosintético y bueno pues nos estaremos viendo el martes para ver si si funciona o no y pues les doy un saludo y estén a la pendiente de nuestros videos. Para este video les daré un recuento de lo que es la cámara estenopeica, primero que nada el papel que se usa es fotosensible, por lo que se necesitan químicos de revelado para su uso, más tarde les enseñaré su preparación, el papel cuenta con una parte brillante y otra mata, el lado opuesto al que hemos colocado el estenopo se llama plano focal, y es donde colocaremos el papel con la parte brillante mirando hacia el estenopo, la distancia entre el estenopo y el plano focal se llama distancia focal y mide el ángulo de visión, o sea, cuanto más profunda o larga sea la caja, más zoom tendremos, por ejemplo en esta caja su distancia focal es larga, por lo que tendremos mucho zoom, y en la caja que tenemos hay menos distancia focal, por lo que hay menos zoom, la caja grande abarca menos ángulo de visión, es decir que la imagen sale más ampliada, si notamos que puede entrar algo de luz en la caja podemos ponerle cinta negra o masking, o hacer cualquier otro apaño para que este nos asegure que el papel no se velará. Y bueno, el martes les quise grabar un poco de mi experiencia y la de mis compañeros al descubrir el cuarto oscuro, aquí están varios de ellos presumiéndonos sus cámaras, y como les quedaron muy muy chidas, todos estábamos muy nerviosos y a la vez contentos, de que pues íbamos a probar el funcionamiento de nuestras cámaras, y como podemos ver algunos las decoraron muy muy bonito, pues estamos a la espera para ver si no había ninguna fuga de luz, o si nos podía velar el papel, aquí estamos entrando, y la verdad es un lugar muy muy chido, y bueno pues acompáñennos, les quise grabar como se ve el papel fotosensible, ahora hay unos guantes, unas pinzas, algo de material para calentar el agua y preparar nuestros químicos, ahí está mi amigo entrando a una recámara, que es parte del cuarto oscuro, ahorita les voy a enseñar, literalmente no se ve nada, 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 y bueno ahorita, pues van a ver conmigo, pero pues si está completamente oscuro, y bueno pues aquí está el químico, el que está cubierto de negro es el revelador, y el que está cubierto de blanco es el fijador, pasa por una serie de charolas, en las que vamos a ir remojando este papel, para que se pueda preparar y ver la imagen, aquí estoy yo y varios de mis compañeros, y les voy a preguntar cómo se sienten, así que acompáñenme. ¿Cómo te sientes? Emocionada. ¿Por qué? ¿Por qué tienes miedo? Porque me da miedo a los culos. Porque los tres jóvenes se me abren. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo se sienten ustedes? Emocionada. Mi nerviosa por el tema. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal te cuentes? Pues aquí andamos, cansades pero limpísimas. Pues vamos a darle. Fuera del temblor, pues todos estamos muy emocionados y felices, y preparando los químicos para nuestra trama. Y bueno, yo no les pude grabar mucho porque se apagaron las luces, pero aquí les dejo unas fotos de cómo fue mi proceso y el de mis compañeros al grabar, al preparar los químicos, las risas. Porque una vez se apagaba la luz, trabajaremos con luz infla roja, porque, de lo contrario, los papeles se velarían y nuestras fotos se arruinarían. Pero, a pesar de eso, no hubo ningún accidente. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy M. Josh. Y bueno, ahorita les voy a dar mis conclusiones sobre la cámara estenopeica. Siendo sinceros, me pareció un proyecto súper chido. Hoy quise compartirlo con ustedes porque, pues, siento que es algo que deberíamos de saber a los que nos gusta la fotografía, porque es un primer acercamiento, como lo dije. Bueno, pues yo mi cámara no la he terminado dado. Yo sé que les dije que la iba a decorar, pero me doy cuenta que aún faltan muchas pruebas. Generalmente, las primeras veces que tomas una fotografía, pues, son ocasiones de prueba y error, por lo que tienes que mejorar o quitar o poner algunas cosas. Yo, por ejemplo, le agregué mucha cinta para cubrir los orificios y espacios donde se velaba la luz, porque podían tener fugas y se me podía velar mi papel. Y el papel no es muy económico, que digamos, entonces hay que cuidar esos detalles. Igual como vieron en el video pasado, cubrir todo de negro. Y bueno, este papel que están viendo aquí, se preguntarán por qué está... Pues, ¿por qué no reacciona a la luz, no? Y la verdad es que estas son de mis primeras pruebas de fotografías. Y las primeras veces me di cuenta de que el espinopo tenía un orificio muy, muy pequeño, el que hice con el alfiler que les enseñé, pero lo amplié un poco más para que pudiera haber una entrada de luz. Es por eso que este papel está completamente blanco, pero les voy a enseñar una de las fotografías que tomé. Aquí ya se ve algo... O... O en esta, ¿no? Ya sale una imagen que... Que ciertamente es justica y está al negativo, pero con una aplicación les mostraría que ha limitado... Más tarde, cómo es que quedaron las fotos a una compañera ley. Y sale una foto muy, muy chida. Pero como les digo, esta práctica es de prueba y error. Igual hay que ir a la micela para poder, pues, crear una cámara que sea cómoda para nosotros. En este caso, pues, yo la quise armar así, porque, pues, es una cámara, pues... Aunque ciertamente es rústica, pero... Pues a mí me gustó su diseño, lo siento. Está muy creativa esta parte que le metí para... Para poner el cartucho. ¡Ay! Aquí está. Para poner el cartucho. Y en la oscuridad es algo muy complejo, porque... Miren, les voy a rotar. Una vez que ya tomamos nuestra foto, hagan de cuenta, yo pongo el papel aquí. ¿No? En el cuarto oscuro. Y ya tomé la foto, ¿no? Pero al momento de recargarla, tengo que estar aquí en mi cuarto, oscuras, oscuras, en este cuarto. Y me envuelvo en unas cobijas para... Que no haya ninguna entrada de luz. Entonces quise... Idearle este mecanismo, porque... Pues estás como literalmente o bobo, esponja, buscando sus... Sus lentes de contacto, porque no ves nada. Y aquí es algo más difícil, porque pues tienes la intriga de que vaya a haber alguna fuga de luz y se te vaya a velar el papel. Entonces yo les recomiendo que si van a hacer eso, lo hagan en la noche. Y... Bajo cierta tela para que no se les vaya a velar el papel. Es difícil, pero te vas acostumbrando y la verdad los resultados están muy chidos. Esta es la primera foto que me salió, pero hice varias pruebas, algunas no salieron. Algunas me di cuenta, por ejemplo, en esta, que fue la primera que hice, que tenía algunas fugas de luz mi papel y por eso se veía como... Aquí la luz. Y bueno, pues... Esos son algunos consejos que les puedo dar ahorita. Si me acuerdo de más, les grabaré un TikTok para la página de aquí de Pulso, indicándoles algunos otros consejos. Y voy a tomar una foto en el plantel, porque no he ido desde que salí y me gradué y así. Entonces los estaré viendo en CCH en unas semanas y les grabaré este TikTok para que pueda tomar una foto, la revele y compartirla con ustedes. Y bueno, pues... El próximo episodio les tendremos unas sorpresas y que no se lo pierdan. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y seguir a Pulso TV, porque es un canal muy chido y, bueno, es para nosotros los estudiantes, así que hay que aprovechar. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias!